Hola banda, ¿cómo están? Aquí les vamos a compartir esta rola de Wild West Esta rola que ha sido muy famosa durante muchos años Esto aquí se sigue Podré mis ojos en ti Mientras duermes y un claro de luz te alcanza Las hojas caerán Susana así sabrás que de inverno vendrá Pero el tiempo pasará y a tus brazos volveré Con la luz un día de verano un domingo en la mañana No Susana no vayas tras de mí Pronto estaré camino a casa No Susana no vayas tras de mí Mientras me voy Mantén el fuego ardiendo El sol se ocultará Y el viento de la montaña te asustará Que no el tiempo pasará Y a tu razón volveré Con la luz y un día de vera Mundo firmo en la mañana No Susana, no vayas tras de mí Pronto estaré en camino a casa No Susana, no vayas tras de mí Mientras me voy, mantén el fuego ardiendo Mientras me voy, mantén el fuego ardiendo No Susana, no vayas tras de mí Mientras me voy, mantén el fuego ardiendo Mundo firmo en la mañana Gracias, le vamos a cantar otra Bien, Bajaj